Señores, lo que se está viviendo en Galván es exclusivo, no le están parando al coronavirus. Mira cómo es que vienen. Vienen rodando. Dale, 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 dale. Vienen rodando, mira cómo es que vienen. Mira, 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 mira. ¡Señor! ¡El diablo! ¡El exclusivo! ¡El Galván, Carlos! ¡Oye, Galván, lo único que tenemos duro! ¡El coronavirus no nos hace nada nosotros, eh! ¡El diablo, qué diablo, eh! ¿Qué va a estar pasando con el coronavirus? ¡Oye! ¡Señores, el coronavirus! ¿Dónde que estás? ¡No lo has! ¡Oye, oye! ¡Miguelín, Miguelín, bájalo, 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 bájalo! ¡Señores, señores! ¡Una bulla el coronavirus! No, 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 ustedes no están de nada, sube la música, Miguelín.